Parece ser que mi historia cambió Si, he tenido mil mujeres ocupando tu lugar Y siempre el mismo vacío que nadie puede llenar Y me duele pensar que es muy tarde ya Hay otro hombre ocupando mi lugar Que si te sabe amar Y me duele aceptar que soy culpable Que a mi lado ya no estés Siempre te lastimé Ay, creí que yo era el dueño de las damas Rey de mujeres pero esclavo del placer Con ellas te dejaba herir del alma Lo hacía en tus ojos, nunca supe que te amé Siempre te voy a amar Se me destroza el corazón con lágrimas Se me va a desandar Qué triste es lamentar Que por idiota no te supe valorar Nunca vi mi verdad Nunca vi mi verdad No pediré que regreses a mí Ya no merezco tu perdón Pues siéntete mentir Y si, mi verdad era quererte y amarte hasta el final Y mi error y mala suerte fue no ver la realidad No te supe cuidar No te supe cuidar Pero es muy tarde ya Hay otro hombre ocupando mi lugar Que si te sabe amar Y me duele aceptar Y me duele aceptar Y me duele aceptar Que soy culpable Que a mi lado ya no estés Siempre te lastimé Ay, creí que yo era el dueño de las damas Rey de mujeres pero esclavo del placer Con ella se me duele aceptar Con ella se deja herir el alma Lo hacía en tus ojos Nunca supe que te amé Siempre te voy a ver Se me destroza el corazón Con lágrimas Se me va a desangrar Se me va a desangrar Que triste es lamentar Que por idiota no te supe valorar Nunca vi mi verdad Nunca vi mi verdad Camilo Y yo tu príncipe otra vez Pero es muy tarde ya